Hola, bienvenidos al primer talk show de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas, y en el día de hoy vamos a responder todas tus preguntas acerca de cómo aplicar a tu primera vivienda. ¿Qué hago luego de que tengo cotizaciones y ya he elegido un proyecto? Una vez que el cliente ya tiene las cotizaciones, ya eligió un proyecto, entonces es el momento de complementar con todos los requisitos y finalmente llenar la solicitud de hipoteca bancaria, dependiendo el banco que haya elegido el cliente en base a las tres cotizaciones que se le presentaron con anterioridad. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cuánto demora el banco para dar respuesta del comité de crédito? Una vez se ingresan los papeles completos al banco para envío al comité de crédito, lo usual de un banco está entre tres a ocho días si el cliente no lleva excepciones. Hay clientes que van vía excepciones, por X o Y situación. Cuando el cliente tiene excepciones en su solicitud de crédito, entonces puede completarse hasta 15 días para que el banco dé una respuesta. Vamos a ver aquí otro de Facebook. A ver. Luego de aprobado el crédito, ¿qué sigue? Una vez el crédito ha sido aprobado por el banco, el cliente recibe una llamada nuestra de Prestige Panama Realty informándole que su crédito hipotecario ha sido aprobado y de igual manera el banco le hace la llamada. El banco va a concretar una cita con el cliente para la firma de la carta de términos y condiciones. Una vez el cliente ha firmado la carta de términos y condiciones en el banco de su elección, el banco procede a emitirnos una carta promesa y con esa carta promesa, entonces la promotora inicia la construcción de su vivienda, siempre y cuando el cliente no haya elegido una unidad que esté de entrega inmediata. A ver, aquí tenemos otra pregunta de Instagram. ¿Cuándo debe abonar el cliente? ¿Cuándo debe abonar el cliente? El cliente abona en el momento de la firma del contrato de promesa compra-venta con la promotora y el abono va a estar estimado dependiendo de la actividad del cliente, si es un cliente asalariado o un cliente independiente. Si el cliente es asalariado, el abono inicial puede oscilar entre el 2 y el 5%, lo usual es el 2% y para los independientes oscila entre el 15 y el 20% dependiendo la ocupación del cliente como independiente. Aquí tenemos otra pregunta más. ¿Qué más debe pagar el cliente? El cliente debe tener conocimiento que aparte del abono inicial que le pueda solicitar el banco, debe pagar los gastos legales. Los gastos legales pueden oscilar entre el 2 y el 3% sobre el valor de venta de la propiedad. Esto es un rango y es un aproximado porque cada banco mantiene una tarifa distinta y muchas veces el proceso legal lo maneja directamente la promotora y no el banco. Pero es un rango que se le recomienda al cliente tener ahorrado para cuando llegue el momento de hacer el pago, tenga la disponibilidad del dinero y no se retrase el proceso de entrega de la vivienda. Y como parte final de nuestro show, queremos hacerle una recomendación a todos nuestros clientes y amigos del restaurante Donde Ever. Si dices que vas de parte de Prestige Panamá Realty y enseñas este cupón, recibirás un 10% de descuento. Gracias por ver nuestro video. Comparte este video con alguien que lo necesite. Síguenos en nuestras redes sociales. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en nuestra página de Facebook o Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!